En el silencio de viaje Se me va el viejo querido Va de ternuras vestido Lleva el más hermoso traje Un hombre que con coraje Deja el camino marcado Huella profunda ha dejado A través de su existencia En mi mundo, en mi conciencia Hasta siempre, Padre amado Una sonrisa en tu faz Un semblante complacido Una sonrisa en tu faz Un semblante complacido Una existencia que ha sido Ejemplo para los demás Y ahora sé que te vas Suavemente de mi lado Tu misión ha terminado Dejas tu preciado suelo Y te marchas para el cielo Hasta siempre, Padre amado Te recordaré en la tana En lindos amaneceres En rojos atardeceres Después de cada jornada En el filo de las hadas En el machete templado En el surco del arado En el campo de labranza Sembrando fe y esperanza Hasta siempre, Padre amado Sembrando fe y esperanza Hasta siempre, Padre amado Y recordaré tu voz Serena que me reprende Que me dice Hijo, aprende Sé bueno y busca de Dios No puedo decirte adiós Después del camino andado Estaré siempre abrazado A tu presia voluntad Por toda la eternidad Hasta siempre, Padre amado Por toda la eternidad Hasta siempre, Padre amado Subtitulado colomba